La 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 la, oh 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 oh, sabes que ya pasa la hora, cuando la pasa en el Facebook y chateando quien te enamora. Todo esto es verdad, navegando con la persona indicada. Ella tan pura que sube una foto digital, aunque ponga voz y siempre sale natural. La sigo chateando, que me enamoro más, también sigo mirando su historia que la amo, oh 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 oh. Veinticuatro horas, metido en el internet, me empieza otra persona, escribíme también. Me manda un mensaje con un beso abrándome, le pongo una sonrisa para que se sienta bien. Ella tiene su novio y lo guampea también, y yo le digo que no me escriba más, ya tengo a mi novia que me quiere mucho más. Si hace todo lo que siente, me lo guardo para siempre Nada nunca nos va a separar, ya verás Ay, ese que mentira, decir que soy el hombre de tu vida No, 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 si tú ayer no me conocías Y no sabías que me quería, yeah, yeah Sé que yo te haré feliz y cuidaré de ti Yo nunca dejé de que tú estés sola, yeah, yeah Matías, 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 está sonando Sabes que ya empecé a pasar las horas Cuando la pasan las fases voy y ya tienes quien te enamora Y la notificación del celu recibo a cada horas Ella es tan pura que sube una foto digital Aunque ponga poses siempre sale natural La sigo chateando que me enamoro más También sigo mirando su historia que la amo Veinticuatro horas metido en el internet Me empieza otra persona a escribirme también Me manda un mensaje con un beso abrandome Le pongo una sonrisa para que se sienta bien Ella tiene su novio y lo guabea también Y yo le digo que no me escriba más Ya tengo a mi novia que me quiere mucho más Si hace todo lo que siente me lo guardo para siempre Nada nunca nos va a separar Ya verás Ay ese que me tira a decir que soy el hombre de tu vida No, 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 no Si tú ayer no me conocías y no sabías que me quería Sé que yo te haré feliz y cuidaré de ti Yo nunca dejaré que tú estés sola Yeah, yeah Yeah, indiscutibles Matías Quibet navegando contigo en internet No, 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 no